¡Buenas, buenas! Hoy les vamos a enseñar a hacer unas malteadas deliciosas, ¿verdad Miranda? Y Miranda va a ser mi ayudante. Es la ayudante del chef, ¿verdad? Sí. El chefera. ¿La chefera? Este, vamos a enseñar, vamos a darles el tutorial de cómo hacemos unas malteadas súper divertidas para este día de la coneja, o Pascua, o Easter, como le quieran llamarle en Semana Santa. Ahora no vamos a salir de vacaciones, entonces vamos a estar aquí en la casa y pues para mantenerlos ocupados y contentos vamos a hacer estas malteadas bien fáciles, bien ricas y bien sencillas. Ahí les van todos los ingredientes. Ok, lo que vamos a necesitar son, bueno voy a hacer tres diferentes sabores y escogí más que nada los sabores por los colores. El pistache que es verde, este rosa que es de fresa, vainilla para hacer uno amarillo. Este, los voy a poner en esos vasitos que son como para malteada. Voy a utilizar leche, yo uso esta deslactosada de vaca. También Carnation, pero puedes usar la leche que tú quieras de almendras, de lo que tengas. Estos me fascinan, son bomboncitos, los venden mucho acá en Pascua. Vean qué cosa tan hermosa con los colores. Y estos son como pollitos. Vamos a usar una licuadora o un blender para hacerla malteada. Tengo unos sprinkles, tengo estos kisses y la heavy whipped cream. Primero, vamos a empezar. Tengo este blender o licuadorcita, chiquita. Vamos a agarrar un sabor de... ¿Presa? Alguna nieve. Vamos a hacer primero el de fresa, ¿sí? Sí. Porque, ¿cuál es tu color favorito Miranda? Platícanos. Rosa y... Rosa. Y rosa. Un scoop de... Rosa, rosa y azul. Un scoop de nieve. Dos. Vamos a poner dos para que quede espesita y deliciosa. Dos scoops de... Ice cream. Sí. Del sabor favorito de Miranda. Vamos a usar leche. Yo uso esta, que esta es lactosada. Sí que es. A ver, ayúdame, por favor. Ayúdanta. Más o menos una tacita. ¿Por qué? En mi tacita, perdón. ¿Por qué? ¿Cuánto? Media taza de leche regular. Y vamos a usar poquita leche carnation. Sí, esa que... Un chorrito nada más. Para que tengamos la leche, la nieve. Y vamos nada más a mezclar. Gracias, papá. ¡Listo! ¡Listo! Y ahora sí, ya terminamos nuestra... Malteada. 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 Vamos a ponerla en un vaso rosa para Miranda. Que es mi yo y mi favorito. ¿Es suyo su favorito? Ayúdame. Ayúdame. Ese también es rosa. Híjole. Ahí está. Crema batida. Ya les había dicho que esta es una de mis favoritas que uso siempre. Y también es mi favorita. También es su favorita. Vamos a ponerle una bolita de crema batida. ¡Mmm! ¡Delicioso! Y vamos a... Miren, tengo aquí estos que les había dicho ahorita. Vamos a poner un rosita y un morado. ¿Verdad, Miranda? Sí. Porque son los colores favoritos de Miranda. Y también este es mi favorito. Vamos a acomodarlo aquí. Y un... Morado patito. Un patito morado o pollito morado. ¿Quién sabe qué será esto? Sí, es un patito. ¿Es un patito? Sí, ahora sí. Vamos a tomarlo por acá. Sí. Y... Espérame, espérame. Calmada, calmada. Sí. Calmada, compañera. Tenemos aquí una... Diferentes, este... Sprinklers. Sí, que son mis favoritas. Sprinkles. Sprinkles que son mis favoritas. Vamos a ponerle uno con rosita. Es muy brillante. Ajá. Estos que parecen como glitter, como brillantina. Ajá. Sí. Y vamos a ponerle... ¿Qué te parece estos de circulito? Sí. Sí, se verían padre. Y cute. Muy cute. Sí. Y miren, ya está el rosa de Miranda. Vean que... Y así quedó el primer milkshake. También puedes usar cereal, gomitas, lo que tengas a la mano. Bueno, ya tenemos nuestro batido rosa. Ahora vamos a hacer nuestra malteada amarilla. Para esto vamos a utilizar la de vainilla. Mande, dígame, licenciada. Así se ve, así se ve borado. Sí, ya cambió el vaso. Es que los vasos cambian de color cuando cambia la temperatura del líquido que no. Entonces, ahora vamos a hacer el de vainilla. Vamos a poner 12 scoops de... En el blender. Con permiso. Ok. De una de... Dos de vainilla. De nieve de vainilla. Que riquísimo. ¿Verdad, Miranda? Sí. Este también sabe bien rico. Para el que no le guste mucho el sabor a fresa o que no sea para niña. Vamos a poner leche. Media taza de leche. Y poquita carnation. Entonces, los mismos ingredientes, nada más cambiamos de sabor. Vamos a mezclarla. ¿Me ayudas? ¿Licenciada? Claro, licenciada. Ahí está. Dale tú al botón. Pícale ahí. Recio, recio. Ahí me la detiene. Para que no se caiga. Exactamente, ¿verdad? Ya está lista. ¿Tú ya estás lista para el día de la coneja? Sí. ¿Ya tienes tu vestido listo? Sí. ¿Para irnos a tomar una foto con la coneja? Aquí está el de vainilla. ¿Cómo lo vamos a decorar? Vamos a utilizar ahora colores en amarillo. Ahora tengo... Vamos a cambiar un poquito la temática. Así que nada más vamos a poner color amarillo. Color amarillo. Saca uno, por favor. Tengo aquí quises. Saca uno. Saca uno. Ajá. Agarra ahí. Para ponerse. Y tengo huevitos. Pues vamos a poner unos huevitos también. De colores. Este. Uno. Ajá. Pre. Vamos a poner prema batida. Yo lo voy a poner, ¿ok? Ok. Queda. Así, mira. De este lado. Lo ponemos enseguidita. Vamos a abrir estos de huevito. Que ya ni manche. No, no se chupan los dedos, cochinona. Es que como tú te chupaste. Uy, que la... Ya me balconeó. Bueno, está bien. Al cabo, van a ser para ti. Sí. Aquí están. Vamos a poner dos huevitos. Ahí como perdiditos. ¿Y das uno? Espérate. Ahorita que terminamos el tutorial, ya te dije que ya puedes comer. Ahorita estás trabajando, comadre. Comadre. Vamos a espolvorear algunos. En este lo que me di cuenta es que los huevitos se fueron al fondo, así que pónganselos ya hasta cuando lo vayan a servir. Ahora vamos a hacer el color verde, que es más para niños. Vamos a utilizar la de pistache. Para niños. Para niños. Vamos a utilizar la nieve de pistache. La rosa es para niños. Mismo procedimiento. Dos scoops. Me pasas la... Bueno, no. Mejor no, vengo para acá. Dos scoops de nieve de pistache. Uy, ese me estaba medio derritiendo, muchachos. Sí, muchachos. Chicos, diles. Sí, chicos. Lo voy a pasar hasta que no se... Y luego vamos a poner... Y luego vamos a poner... Creo que me voy a caer. Cuidado. Leche. Y... Carne hecha. Vamos a mezclarlo. Igual, lo mismito. Este es mi favorito, de hecho. A mí me gusta mucho la nieve de pistache. La ponemos en el vasito. Cuidado, cuidado. Poner crema batida. Igual. Ahora, este lo vamos a decorar con un poquito de chocolate. Tengo aquí syrup de chocolate líquido. Vamos a ponerle... Ya pusimos el chocolate líquido. Vamos a poner... ¿Me pasa, por favor, señorita, los kisses de Hershey's? Ajá. Tres kisses... Kisses de Hershey's. Aquí. Aquí juntos. Ajá. Agarramos un conequito... Con un conejito. Azul. Sí, muy azul, que es mi favorito color. Y también de rosa y el amarillo y de... Ay, pues todos los colores te gustan. Y también el verde y... Y vamos a ponerle... Y este apurrado. Estos de colorcitos. En cuanto salga. También el amarillo. Ay, vení como... Y listo. Este es el tercer... Milce. Y listo, chicos. Para niños. Listo, chicos. Espero que les haya gustado, que les sirva. Tratenlo, verán que divertidas se van a dar con estos niños. Sí. Bye. Nos vemos en la siguiente. Bye. Gracias, Miranda. La good helper. Gracias. Diles bye. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Y así queda nuestra última malteada. Muy ad hoc para los niños de la casa. Bueno, pues espero que les haya gustado el tutorial. Este, no se olviden suscribirse a mi canal. Y denle like si les gustó. Y compártelo. Y no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal, Meli Flower. Gracias. Los quiero muchísimo. Nos vemos en la siguiente. Bye. 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 Gracias por ver el video.